hola guapis este vestido es uno de los primeros vestidos que tuve lo compre por internet a un chico de cuando todavía no había ni facebook había messenger y me lo envió por correo creo que era de valencia pero hace ya un montón de años por lo menos ahora pues 10 años más o menos la verdad que el vestido es espectacular este blanco desde la marca blanco para mí me sigue quedando antes me quedaba grande cuando cuando era más delgado pero ahora genial tengo otra vez a los vecinos de frente ahí bañándose espero que no me vean pero bueno yo creo que ya saben algo y y y y y y La ciudad de México Gracias por ver el video.